Quisiste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de frente y ya me puse tanto Y repite que era bella y caminé hacia la puerta Quisiste invitarme, pero tus arenas ya no pueden pararme Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda Porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos se atreveran Y todos me miran, me miran, me miran algunos con el video Pero al final, pero al final, pero al final todos me amará Triste sentir que no va a mirar y mis padres que cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y en la cara, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era de mi cabida Hacia la puerta que escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche y a noel oscura de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda Porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia pero al final, pero al final, pero al final todos me amará Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era de mi cabina Hacia la puerta que escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y mira la noche y a noel oscura de lentejuelas